¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? ¿Han olvidado tu prestancia, guarorí? ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Después de nuestra reunión de la picantería en el salón Donde al calor de un copetín y de su melancolía No existe ya otro cantor con su guitarra y su bordón Ni la romántica canción de aquellos días ¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón Música 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 ¿Cómo han pasado los años de tu vida? ¿Cómo han pasado las horas de alegría? Después de nuestra reunión de la picantería en el salón Donde al calor de un copetín Lloró su melancolía No existe ya otro cantor Con su guitarra y su bordón Ni la romántica canción de aquellos días ¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón Fue montonero y fue cantor Arequipeño y soñador Arequipeño y soñador Que con sus versos hizo vibrar el corazón ¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? ¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? En cualquier sentido simpital ¿Dónde estarás viejo cantor del Yalabí? Pitoso